En materia de servicios sociales, se ha aprobado destinar 820.000 euros para el mantenimiento integral del Centro de Atención a Personas con Discapacidad Psíquica Santa Lucía de Fuenmayor, para todo lo que es el mantenimiento, los servicios de lavandería, de alimentación, de instalaciones, etc. de este centro. Algo que va a capítulo 2, señalo esto porque cuando se dice que hay que disminuir el capítulo 2 de gasto corriente, bueno, pues está haciendo y ahí está todo lo que el Gobierno de La Rioja está renegociando en contratos y ajustando gastos. Pero hay cuestiones como, por ejemplo, esto que tiene que ver con el mantenimiento de este centro, que tiene 100 plazas de residencia para personas con discapacidad psíquica y 20 de día, todas ellas ocupadas, que, lógicamente, esto es absolutamente imprescindible para poder seguir manteniendo abierto el centro. Hoy publica el boletín oficial de La Rioja y ha informado el consejero de Educación de la convocatoria de ayudas al programa Madrugadores, un programa que supone que los colegios abren antes del horario escolar para dar atención a las familias cuyo horario laboral no coincide con el horario escolar y pueden acoger, por tanto, en el colegio con el personal correspondiente y con una ratio también que tiene un mínimo de 10 y un máximo de 20, es decir, por tanto, también con una ratio ajustada a lo que son nuestras cifras en el sistema educativo en Riojano, como digo, antes del horario escolar, en los centros docentes sostenidos con fondos públicos en nuestra comunidad. Esta ayuda, este programa, se lleva a cabo con las asociaciones de padres y madres de alumnos de nuestra comunidad, con las APAS, que son las que se encargan de organizar este servicio en coordinación, lógicamente, con los propios centros educativos, con la dirección de los centros y con la consejería de Educación. Y una medida que, más allá del presupuesto, son 61.440 euros para este curso 2011-2012, es una muestra más de este esfuerzo que hacemos desde el Gobierno de La Rioja para las familias, en este caso, para poder conciliar mejor el horario laboral y el horario familiar escolar. En este curso 2010-2011 se han beneficiado 450 alumnos del programa Madrugadores, en 30 grupos en nuestra comunidad. En el año 2009-2010 fueron 28 grupos con 420 alumnos, es decir, que este programa se va incrementando, que tiene una buena acogida por parte de las familias y desde luego, por parte del Gobierno de La Rioja, vamos a seguir manteniéndolo y vamos a seguir un esfuerzo para ayudar a las familias riojanas.